Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 24 de febrero, pero no de hoy sino del año 303 en la actual Roma-Italia, ya que es en un día como hoy cuando el emperador del imperio romano, Gaius Aurelius Valerius Maximianus, mejor conocido como Dioclesiano, ordena la persecución oficial del cristianismo. Además se ordenará la destrucción de sus iglesias y la quema de sus sagradas escrituras. Sin embargo, a pesar de la persecución implacable a la que serán sometidos, a partir del 324 el cristianismo será la religión dominante del imperio bajo el gobierno de Constantino I el Grande. Así, una vez más, la persecución no consiguió acabar con el cristianismo. Muy por el contrario, solamente haría aumentar sus filas y el fanatismo de los mismos, consiguiendo que décadas más tarde el emperador Dioclesiano no nombrase la religión oficial del imperio. Avanzamos desde entonces hasta el año 1946 en Argentina, ya que es también en un día como hoy cuando el señor Juan Domingo Perón es elegido presidente para el periodo 1946 a 1952 con un 56% del total de los votos emitidos. Perón había sido encarcelado en 1945 tras un levantamiento civil y militar, pero las movilizaciones de los trabajadores exigiendo su libertad y la insistencia de su esposa Eva Duarte de Perón forzaron su liberación. En 1947, en condiciones económicas favorables y con el apoyo de la Confederación General del Trabajo, creará el Partido Peronista. Tras esta presidencia, volverá a ganar las elecciones en dos ocasiones, en 1951 y en 1973. Avanzamos desde entonces hasta el año 1991 en Irak, ya que es también en un día como hoy con las pretensiones de liberar a Kuwait que había sido ocupado militarmente por Irak, es que Estados Unidos comienza su despliegue militar por tierra, aproximadamente un mes de haber comenzado a bombardear vía aérea. Hablamos de un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por la ONU compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a su invasión y anexión del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Saddam Hussein como la madre de todas las batallas. Tras el conflicto, no obstante de la destrucción de todas las ciudades del país, la Organización de Naciones Unidas impuso a Irak un severo embargo que produjo además gravísimos trastornos económicos y sociales. Pero los conflictos entre Irak y Estados Unidos no acabarían aquí, sino que en el año 2003 iniciaría una nueva guerra, supuestamente porque Irak tenía lazos con Al-Qaeda y además armas de destrucción masiva, por lo que Estados Unidos comenzó un nuevo conflicto contra ellos casi destruyendo al país y matando de paso al dictador Saddam Hussein. Y hasta que las afemarías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. ¡Suscríbete al canal!